4 sería el siguiente en ser presentado en el MCU. La idea inicial era centrar la historia en la época vikinga, pero al final se optaría por ubicarla en tiempos modernos. El diseño de producción debía ser muy cuidadoso. Alexandra Byrne, ganadora de un Oscar, sería la encargada de traer Asgard a la vida real. La población común llevaría túnicas de los mismos colores para hacer resaltar a los demás personajes. El diseño de Thor tomaría mucha inspiración de su versión Ultimate para llegar a buen puerto. El traje debía de ser lo más ágil posible para las secuencias de acción, y tomaba una hora ponérselo a Chris Hemsworth. Se le pondría mucho esfuerzo a la capa de Thor, un símbolo tan distintivo del personaje para lograr que luciera lo mejor posible en pantalla. Los cascos serían de gran importancia intentando tener una textura y tamaño correcto. El de Loki era un casco de dos partes que ensambladas daban el modelo final. Todos los vestuarios pasaron por muchos diseños distintos en la preproducción, y dieron en el clavo. Y esta vez Asgard fue real. Asgard debía ser fiel al arte de Jack Kirby. La arquitectura tendría un estilo futurista y especial para alejarnos de la estética más humana. Dar ese ambiente avanzado, mágico, impactante. Fueron grandes sets hechos con mucho cuidado. Habría tanto detalle, un proceso muy artesanal para darle vida a aquel reino. Junto con el vestuario, te llevarían a vivir en Asgard. Habría pantallas verdes para darle profundidad a todo el set, y darle más magnificencia a ese vasto mundo. A Bifrost tendría muchos concept arts para dar con el diseño correcto, intentando ser fiel a las viñetas para adaptarlo a la modernidad. Muchos conceptos e ideas para tener la imagen correcta y encajar con el diseño de producción. Se tomarían seis meses para ser un pequeño pueblo para la cinta, pensado para ser un símil de Asgard con figuras arquitectónicas que recordarán aquel reino. Todo fue creado para lucir como cualquier pueblo en Nuevo México. Y llegado el momento, explosiones destrozos. Ahora ya sabes que Asgard fue real. Los gigantes de hielo serían parte vital de la película. Se realizaron bastantes concept arts, demasiadas esculturas. Y miren quién hace un cameo en esta escena, el traje de Ironman con el de Ironmonger, que se usaron para la película del 2008. El traje sería práctico, siendo un maquillaje con prostéticos que daría el resultado final. Hasta sus uñas se pintaban a mano. Todo el conjunto se pensó para permitir a todos los actores usar sus expresiones faciales. Y créanme, luce bastante aterrador. Thor tiene un CGI bastante bueno. Se usó en algunas escenas para darle más vida a sus grandes sets de Asgard. El gran cráter que vemos en la película fue hecho en la locación, pero muchos detalles agregaron en los VFX. Destroyer fue hecho con CGI, aunque había una versión real para algunas escenas donde no requerían movimiento. O tener una referencia a que pudieran mirar los actores. A que no sabían que las heridas de Thor son totalmente CGI. Porque sí lo son y no se nota nada. ¿Por qué son CGI? No tengo la respuesta, pero quizá fue algo que se agregó en postproducción y que no se pensó mientras estaba rodando. Los objetos mágicos tendrían que tener vida. No solamente se agrega el brillo y la magia, también se agrega el reflejo que produce en la armadura de Odín. Loki en su versión gigante de hielo también es totalmente CGI y se ve bastante bien. Un CGI pulido que nos transporta por el espacio a reinos de dioses y monstruos.